y dentro de estas manzanas hay más sanas para hacer más árboles de manzana exactamente abuelo abuelo yo quiero sembrar una sedana te gustaría plantar una semilla de fresas sí por favor esa de esta semilla crecerá una bella planta de semilla primero haz un pequeño hoyo luego coloco la semilla dentro y la cubre con tierra quieres que yo la riegue no no yo quiero regarla bien ahora esperemos a que crea pepa y pepa esperando que la semilla crezca no hace nada tienes que ser pacientes a pepa le llevará mucho tiempo crecer pepa george es hora de ir a casa pero estamos esperando a que crezcan las fresas quiero comer fresas mamá no te preocupes la próxima vez que vengas las semillas se habrán convertido en una y tendremos fresas sí ven pepa adiós abuelo adiós fresas papi cerdito está preparando la sopa para el almuerzo papi podemos ir a ver a mami en su computadora si siempre que no la molesten tiene mucho trabajo importante para hacer gracias papi mamá cerdita tiene mucho trabajo importante que hacer mami podemos sentarnos en tus pasas y observar si si se quedan tranquilos a pepa y a george les encanta observar a mami trabajando en la computadora mami podemos jugar el juego de computadora señora gallina feliz no pero ahora tengo que trabajar mami podemos ayudarte a trabajar no no pepa no debes tocar la computadora y george tú tampoco debes tocarla carla si george no debes hacer esto pepa detente lo siento mami solo le mostraba george lo que no debe hacer mami mami